Mire, vamos a ver esta agresión que ocurre en Uruapan, en Michoacán, en el municipio de Uruapan, en la colonia El Colorín. Todo comenzó en un negocio de agroquímicos por una discusión. Si usted alcanza a ver ahí el sujeto de la playera negra, empieza a discutir, sale de este local, después posteriormente ya regresa armado, empieza a disparar, se escuchan los gritos de una mujer que resulta herida, cuatro personas caen al piso, una de ellas también alcanza a escapar de este local y finalmente son los heridos llevados a un hospital en donde desgraciadamente una de las personas agredidas pierde la vida.